Meta Review Project Cars Project Cars es un simulador de conducción orientado al mundo de los eSports, con una variedad de deportes de motor en los que puedes participar. Desde los karts, pasando por los coches de calle, deportivos, prototipos Le Mans, Fórmula 1 y algunos otros. El juego cuenta con una extensa colección de circuitos reales traídos al juego, junto a otros en pequeña proporción que son ficticios. El modo carrera te sumerge en un calendario con eventos de motor, con sus formatos clásicos de fines de semana, prácticas, clasificación, calentamiento, formación y carrera, y puntos regulados según la normativa de cada disciplina. También eventos invitacionales o track days durante tu modo carrera. Evoluciona como piloto y capta la atención de visores para saltar a otras disciplinas, si se quiere, o bien probar algún determinado vehículo que te ofrezcan. Crea eventos en línea públicos o privados, con todas las sesiones de una carrera oficial, desde la práctica hasta la carrera, o busca el evento perfecto para ti y compite con otros jugadores. The Driver Network permite conectarte con otros jugadores y compartir sus experiencias con Project Cars. Sigue el progreso de tu carrera y comparte tus mejores momentos. También puedes competir con los fantasmas de tus amigos, aunque no estén en línea, y competir en la serie de eSports. Compite en más de 100 pistas únicas, incluyendo circuitos cerrados y carreras punto a punto. Corre a cualquier hora del día y con condiciones climáticas dinámicas. En un género donde puede ser difícil diferenciarse de la competencia, Project Cars deja su marca. Project Cars entrega una simulación de carreras tan tensa como profunda. Es un juego de carreras verdaderamente fantástico, con el potencial de convertirse en una referencia en el género. Project Cars es una clase magistral de diseño integral envolvente para un simulador de carreras. Slightly Math Studios crea un simulador de carreras tan sólido como sus gráficos. Y ya está llegando a la semana de un sorteo. Aña항 es otro día. Oye, penebra. Gracias por ver el video.